Una vez que tenemos un número suficiente de usuarias, se lo mandamos al DIF y el DIF procede a esta entrega. O sea, el número pareciera ahorita de 68, pero tenemos en espera más despensas de listas que ya tenemos llenas. O sea, el proceso de buscar a las exoservidoras y a la comunidad LGBTI es complejo. No es tan fácil, pero una vez que hemos establecido contacto con ellos, obviamente están ya en la lista de la entrega de despensas y siempre se les hace un pequeño cuestionamiento, porque lo que sí queremos tener la certeza es de que sea población que verdaderamente lo necesite. Ese es el punto y obviamente a todos los que se les ha entregado ha sido así el caso, los casos. Gracias.